Eh, desprolijo. Me gustaría pedir bar si hablan de técnica. Si van a evaluar a Mora, no. Digo, me gustaría que les pido el favor que hablen un poco de técnica. Laura la hizo, los otros dos señores con Lourdes. No, así que pido el bar, pero para escuchar técnica, no para opiniones personales. Bueno, que se pide el bar. Sí, sí, lo pido, lo pido, lo pido. Mi voto secreto. Señores, ahí está el voto del señor Ángel Lebrito. ¿Votas? ¿Qué pasa, Flavio? Lo miró con cara rara, Ángel. No, porque hablar de la técnica teatral, ¿de qué estamos evaluando? Y recién pasaste el chivo de la ropa. Cuando hablás de técnica, te faltan el respeto. De a uno, de a uno, chicos, esperá. Cuando hablás de la técnica, te faltan el respeto porque hablas de la técnica. Cuando hablás de la técnica, bueno, hablás, después estás pintado, estás dibujado. Para mí, de aquel lado hay mucha gente dibujada y nunca lo digo. Y nunca lo digo. Lo acabás de decir. Y lo acabo de decir porque se lo digo. Pero ustedes, Flavio, están para jugar a los participantes, no a nosotros. Pero a vos, ¿quién te lo dijo, amores? Lo escuché a Marcelo decir. ¿Quién te lo dijo? Bueno, no, él me dijo que yo haga lo que quiera. Soy la reina de acá. Así que hago lo que quiero. Vos ubicáte en la palmerita. Una reina media guardada porque hace mucho que no estaba por acá. Es que yo no le necesito, amor. Yo tengo otro trabajo. Vos tenés que matar a todo el mundo. Yo no. No tengo trabajo, es el único que tengo. Escúchame. Ya a Tercera Gala y querés renunciar, son muy flojitos ustedes. ¿Pero por qué decís flojito? Si el que quiere renunciar soy yo, no ellos. Flojito porque no te la bancás. Digo, a la Tercera Gala ya amenazás con la renuncia. No, no es que amenazo con la renuncia. Ahí está la puerta, andá directo. Por ahí no me banco que vos seas tan agresivo todo el tiempo. Es una elección de vida. Mirá tal espejo. Vos vivís de esto y yo no. Vos de matar a la gente vivís todo el tiempo. Mirá, yo me miro al espejo tanto tiempo que estoy... Me amo todo el tiempo. Bueno, vamos a tranquilizarnos porque si no... El señor Ángel de Brito pidió el bar. Votación de la señora Pampita. Este segundo... Esta salsa de tres viene con Bolonqui, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Y Bianca. Caro. Bueno, primero decirle a Flavio que es re feo que se refiere así a los que estamos de este lado. Porque el juego del bar y el curado... Algunos, no dije de vos. No importa quién. Algunos. Somos cuatro. Somos cuatro acá. Flavio. Bueno, cuando nosotros estamos dando una devolución... Y el trabajo, la verdad que lo necesitamos todos y nos gusta estar acá. Cada vez que ustedes dan una devolución, nosotros tres estamos así. Escuchándolos con respeto. Aburridos. Cada vez que nosotros hacemos una devolución, ustedes se la pasan cuchicheando. Decíselo acá, decíselo en el micrófono. No nos hace bien que nos peleemos entre nosotros. No, la verdad que el laburo... No, no se peleemos. ¿Sabés qué pasa? Parece que tenemos que venir a declarar en vez de dar una puntuación. Es aburridísimo. Y es verdad que cuando nosotros estamos dando devoluciones, ustedes están como salita azul así hablando en secreto. Cuando nosotros, ustedes hablan, los miramos y escuchamos. Pero, Laura, están muy perseguidos. No estamos hablando de ustedes todo el tiempo. No son tan importantes, chicos. No, pero cuando abrimos está bueno que escuchen lo que estamos hablando. Nada más. Está bien. El rey de las mañanas. Somos compañeros. Los vamos a acercar. Mañana vamos a acercar los escritorios así un poquito más. Por eso los tres atrás. Para que por lo menos con las manitos se toquen. Para que estén bien. No somos dos bandos. Somos todos compañeros de trabajo. Exactamente. Totalmente. Bueno, Bianca, bienvenida. Chicos, un placer verlos de vuelta en la pista. Mucha técnica, pero me falta.